y las guerras definitivamente no se ganan construyendo grandes murallas escondiéndose del enemigo las guerras se ganan atacando al enemigo las guerras se ganan estando al interior del ring de pelea estando en el campo de batalla es donde se ganan las guerras miren por ejemplo esta empresa norteamericana serún mientras casi todas las empresas extranjeras se han ido a venezuela se fue avianca empresa colombiana se fue el éxito supermercado éxito esta cadena de supermercados les dio miedo y se fueron de venezuela y tantas otras empresas extranjeras la única petrolera de los eeuu que no le dio miedo a lo que se vive en venezuela a esta guerra económica a esta posibilidad de una guerra civil al interior del país ha sido chevron chevron todavía sigue produciendo petróleo en venezuela y les ha bajado mucho la producción han tenido problemas con los apagones en esta gráfica pueden ver cómo les ha bajado la producción estaban produciendo en enero más de casi 130 140 mil barriles al día hoy están produciendo por el orden de los 92 mil ellos trabajan en asocio con pdvesa con este alquitrán petróleo muy pesado lo vuelven más liviano para ser utilizado por refinerías pero es el modo es el modo como piensa este alto ejecutivo de chevron que él piensa de una manera diferente a como piensan los demás él dice bueno estamos en una situación en un país donde hay problemas donde hay dos personas que quieren ser presidente del país con posiciones diferentes donde hay problemas de orden público y este hombre no le teme a esto él sigue él dice nos vamos a quedar en venezuela él es una persona neutral no está ni de un lado ni del otro más aún a esta empresa los eeuu les tuvo que dar una licencia especial hasta el 27 de julio ya que con estas medidas del 28 de abril que se inician próximamente ninguna empresa norteamericana puede negociar por ejemplo con pdvesa con ningún brazo de desde el gobierno del presidente maduro es muy interesante este esta forma como este hombre como esta compañía chevron piensa y cómo están trabajando a pesar del bajón de producción en un país donde el riesgo es muy grande y donde los enemigos son cantidades de enemigos por todos lados y chevron sigue ahí en pie de lucha atacando atacando no replegando se no escapando se como lo han hecho muchas otras empresas porque en este momento se habla de cerebros fugados en venezuela pero los que se fueron se fueron todavía quedan bastantes cerebros en venezuela y es que uno no tiene que ser un cerebro para amar y querer su país mientras algunos venezolanos están las esquinas de colombia vendiendo chicles y papitas a mil pesos hay venezolanos en este momento cultivando la tierra sembrando semillas produciendo y ahorrando para una temporada mejor porque la gente cree que estudiar para viajar a eeuu a otros países en búsqueda de mejor vida de mejor economía y donde dejan la patria es que uno el amor a la patria es precisamente en la temporada de vacas flacas porque es con ese esfuerzo de la gente que se queda donde vienen obviamente posteriormente las vacas gordas y si uno se aleja del país que ama para volver solo cuando haya prosperidad entonces cuál es el aporte de ustedes los venezolanos a su patria porque en este momento la posición que ha adoptado venezuela es la de agachar la cabeza ante tantas sanciones es la de agachar la cabeza ante 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 tanto con el congelamiento de cuentas ante tanto robo como le robaron el oro a inglaterra como les han congelado este dinero en este banco no en portugal y la gente en venezuela se quedan callados mientras hay un nombre al interior del país moviéndose como pedro por su casa disociando planteando marchas recibiendo ayudas de otros países obviamente para financiar esta campaña guerrerista con la cual quiere apropiarse de la presidencia de un país soberano como venezuela mientras tanto esa actitud del gobierno del presidente maduro no puede ser la de continuar recibiendo toda esta cantidad de ataques de embates sin hacer nada al respecto porque el material humano que hay en venezuela es tan poderoso es tanto lo que la misma gente de venezuela puede hacer por venezuela cómo van a permitir que le sigan robando dinero por ejemplo que está en este banco nuevo en portugal el dinero que debe ser convertido inmediatamente medicinas en alimentos como así que mientras maduro recoge o plantea la posibilidad de diez mil puestos para para es para trabajar en el campo de apagar incendios forestales de los bomberos que recientemente planteó esa posibilidad cómo es que no hace lo mismo para crear un equipo poderoso de hombres y mujeres venezolanos expertos en informática expertos en la banca en todos los sistemas que usan los bancos para recobrar este oro que está en inglaterra para repatriar estos mil 700 millones de dólares que están en portugal para repatriar todo este dinero que ha sido congelado en los encuentras en eeuu que le pertenece a los venezolanos este grupo compacto de cinco diez mil venezolanos dedicados las 24 horas del día siete días a la semana a plantear esquemas de cómo se va a recobrar todo lo que es propio de cómo van ustedes a robarle al que les ha robado porque quien le roba el ladrón no es un ladrón porque quien recobra lo que es de uno es alguien que está haciéndole un bien a los demás venezolanos que en este momento están supeditados ayudas humanitarias que por mucho que llegan llegan es para unos cuantos es este momento en que el gobierno de maduro en vez de construir murallas y bunkers y esconderse de la oposición es el momento de atacar recobrando lo que le pertenece a venezuela y repatriando todo este oro de inglaterra sin tener que usar ni siquiera una bala sin tener que usar nada que conlleve a violencia